... Tiene la palabra la señora diputada Nadia Lorena Ricci. Gracias señor presidente. En primer lugar, resaltar como han hecho la mayoría este momento histórico que nos toca vivir el día de hoy. En segundo lugar, el repudio a las amenazas y a los aprietes que hemos sufrido desde ambos lugares, situación que obviamente repudiamos por la democracia que nos toca vivir. Mucho se dijo hoy sobre los fundamentos jurídicos por los cuales no avalamos quienes defendemos las dos vidas, el dictamen de mayoría que se encuentra en este recinto. También se habló sobre los argumentos científicos que obviamente han demostrado sobradamente que la vida comienza a partir de la concepción. No voy a hacer hincapié en las razones por las cuales nunca un aborto es seguro, nunca. Ni tampoco de las nefastas consecuencias que la práctica implica tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Ninguno de los que estamos defendiendo las dos vidas desconocemos que existe la práctica del aborto. Ninguno desconocemos que en nuestro país abortan mujeres en buenas y en malas condiciones de acceso a la salud pública. Ante estas afirmaciones me parece muy importante que hoy pensemos y obremos teniendo en cuenta que la decisión que tomemos hoy acá representa no sólo la postura de este cuerpo sino también lo que somos como país, lo que pensamos como país, cómo resolvemos las problemáticas como país. Me pregunto si hemos hecho lo suficiente en políticas de Estado, en esfuerzo social, en el esfuerzo de toda la sociedad para que lleguemos a que una mujer tome la decisión de llegar a un aborto. Y obviamente la respuesta es que no. Y en este sentido, si la vida es un derecho fundamental que nuestro Estado y nuestra Constitución promueven, sancionar hoy una ley como esta implica violar justamente este Estado. Vivo en la provincia de Santa Cruz y créanme que no es la muerte por abortos en la provincia de Santa Cruz como en muchas probablemente de las provincias de nuestro país la mayor causa de muerte de las mujeres. La realidad es que en nuestras provincias están muriendo las mujeres porque no tienen acceso a la salud, porque no tienen acceso a ser atendidas en tiempo y forma, porque no tienen acceso a especialistas, porque no tenemos acceso a realmente un sistema que nos ampare. Estas son las razones por las que están muriendo nuestras mujeres. No específicamente por el aborto. Quienes estamos a favor de las dos vidas, no aplaudimos que exista una chica de 12 años embarazada, ni consideramos que haya que obligar a una mujer a ser madre, como se nos está diciendo. No es eso lo que estamos defendiendo. Defendemos el derecho de dos personas. Me parece que es tiempo de que, teniendo en cuenta todo esto que no hicimos, justamente hagamos lo que hay que hacer como Estado. Que es momento de no claudicar, que es momento de tomar el toro por las astas, como se dice. Ponernos manos a la obra en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, que defiende los derechos de todos, que defiende el bien común. Escuché cómo se dice que el Estado no está presente en la entrega de los anticonceptivos, en el desarrollo de los anticonceptivos, en el desarrollo de programas en relación a la ley de educación sexual e integral, y a todas las leyes que se nombraron acá que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes, de violencia contra la mujer. Y estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo que esto es lo que falta. Evidentemente, la discusión no está pasando por las cuestiones en las que estamos de acuerdo, sino por cómo abordamos esta problemática. Y es ahí en donde tenemos las diferencias. Nosotros creemos que es posible un trabajo de prevención, que es posible un trabajo de educación, que realmente llegue a todos los territorios, que realmente incluya a todos, que es lo que nos está faltando. Y no tomar una decisión como esta sin haber hecho el esfuerzo. Están subestimando y descalificando a quienes no estamos de acuerdo con este proyecto, simplemente y simplificando, en realidad, nuestros argumentos a lo religioso. Y créanme que esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que creemos que antes de tomar una decisión como la que se pretende tomar, hay mucho camino por recorrer todavía. Cuando decimos que defendemos las dos vidas, no hablamos de obligar y de encerrar a las mujeres. No hablamos tampoco, o no somos todas madres de 7 hijos. No se trata de eso. Se trata de que realmente pensemos en un Estado presente. Y esa va a ser nuestra obligación a partir de esta discusión que se está dando hoy en el recinto. Este va a ser el motivo por el cual nos vamos a unir todos a partir de este momento. Sea cual fuere el resultado de la votación de hoy. ¿Qué valor le estamos dando a la vida humana, señores diputados, si queremos convertir en un bien disponible en función de las decisiones y necesidades de alguien a la vida humana? Argentina tiene una alta mortalidad materna, pero no por el aborto, señores. Mucho trabajo nos resta todavía en función de la prevención. Soy mujer, soy libre y por eso elijo defender las dos vidas. Gracias, señora diputada. Gracias.